Entrega 329 sacos, Proyecto Empresorido Chillo y Roya para Chumbivilcas y Pitaca. Mirad Chillo y Roya. Ahí estamos abasteciendo con la casa de comeros, alimentos balanceados para gallinas, en las cuatro etapas de crecimiento, desarrollo, prepostura y postura, y estamos abasteciendo nuestro alimento balanceado para tu premio. Gracias a ver. Nuestro alimento es un taco de 40 kilos. Lima, 3 de noviembre de 2020. Gracias a ver. Página web SomosTuiBuro.com, contactos 96161-9268-944-250224. Ya están cargando, ya están, van dos. Ya van tres. Casi, casi, tres. Casi, caos. Cuatro. Cuatro. ¡Suscríbete! ¡Otfón! me viene parando desesperado Ya hemos cargado Ingen, ya está completo, los sapos blancos son del alimento de gallina, los azules con la estrellita son de puro, después acá ya lo han tapado, hay la soya y el suyo rosa.